Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, déjenme, pongo esto aquí. Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Inicio de semana, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en sus fiestas? Cuéntenme, a ver, ya me acomodo, listo. ¿Cómo están chicos? A ver, lunes 17 de septiembre del 2018, si es que no me falla, ok. ¿Cómo están? Cuéntenme qué hicieron el 14, el 15, el 16, cómo se la pasaron, cuéntenme qué comieron, qué cenaron, con quién estuvieron, a qué chismosa, ¿verdad? Pues bueno, nada más es para platicar un poquito, ¿va? Dejo que se conecten un poquito para poderles dar la introducción que desde hace como un mes les he querido dar en cuestión al reto a hashtag el cambio, genera cambio 3.3. Amiga, hola, hola Alexa, ¿cómo estás? Cuéntenme chicos, conforme se vayan conectando, vayanme contando qué hicieron, platíquenme. Vamos a charlar un poquito en lo que se van conectando, ¿vale? Aparte, ¿saben qué? Ya los extrañaba. Si por mí fuera, todos los días yo haría transmisiones y yo los saludaría todo el día y yo platicaría todo el día con ustedes. Pero obviamente sé que tienen cosas que hacer y pues bueno, ¿qué le hacemos, no? Vamos chicos, conéctense. Miren, estuve pensando por dos semanas cómo hacerles llegar este reto. Es un reto que, después de que le estuve pensando mucho, creo que es lo más sencillo de decírselo. Les voy a dar nada más dos pasos. Porque durante esta semana y la semana pasada, pues pasaron cosas también en mi vida que me hicieron como que volver a carburar el reto y decir, no, 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 no es por ahí, redireccionamos. Ustedes han de creer que la gente que somos o que empezamos a ser espirituales, no me creo al 100% espiritual, creo que estoy en ese trabajo diario, porque realmente es un trabajo diario y a veces hay gente a la que se repele por ciertas actitudes que tienen, ¿no? Entonces, y unos ciertos valores o creencias que sin embargo no deberíamos de tener. Pero bueno, es un poco complicado, es como que un pleito entre el ego, entre el carácter, entre nuestras creencias y entre pues lo que vamos viviendo día con día. Ajá. Entonces, ustedes han de creer que la gente espiritual, pues no se enoja, no está triste, no llora y eso es una gran mentira. Yo les voy a decir algo, yo soy una persona bien chillona porque soy muy sensible ante las injusticias y a veces me molesta que sean groseros con la gente, ¿no? A veces no comprendo cómo la gente puede ser, la gente incluso tu familia, ¿eh? Cómo puede ser groseras tanto emocionalmente, físicamente y hablado, ¿no? Creo que creo que la falta de respeto se pierde muy fácilmente. Es una línea bien delgada, la que deberíamos todos, ¿eh? Incluso gente grande, familias, gente joven, gente más chica, es una línea muy delgada, la que no deberíamos de cruzar. Sí nos podríamos llevar, pero no deberíamos de cruzar esa falta de respeto y a veces entre las familias es muy fácil de cruzar. Y eso como que causa ¡ah! Pero bueno, se dice que, yo creo que por eso está aquí el cambio, se dice que el cambio interno, el personal, es el que genera un cambio externo. Yo no puedo esperar que la demás gente cambie. Tengo que cambiar yo. Entonces, si yo repelo a alguien, es porque algo me está ahí cuadrando, algo que a lo mejor yo tenía y que a lo mejor estoy trabajando en eso. Ajá. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a trabajar entre nosotros, entre nosotros. ¿Qué dicen? Que empieces por tu casa. Entonces, unas personas como nosotros que somos un poquito más espirituales o que empezamos a ser más espirituales, pues es más complicado, porque parece que se nos van presentando así como que todas las cosas para que las tengas que empezar a evolucionar. Yo, como les comentaba, pues bueno, soy una persona más sensible en ese sentido de cosas y también tengo un carácter de la fregada. Entonces, soy como que muy perfeccionista. ¿Y qué es algo que he estado perfeccionando? No. Que he estado mejorando. Ajá. Que he estado modificando, pero no de manera tolerante, sino de manera natural. ¿Ok? Entonces, pues bueno, estamos en ese cambio. La verdad es que muchos piensan que llorar es malo. La verdad es que no. Llorar libera el alma. Si muchos lo hiciéramos, tanto hombres, mujeres, grandes, gente joven, si todos lo hiciéramos, pues sería como nuestra catarsis. Saldría ese virus, ese bicho que es la pena, el dolor, la ira, el rencor, etcétera. Y créanme, créanme que con un poco de meditación y llorando, bueno, la libraríamos súper bien. Y no habría tantas enfermedades que hacen que tengamos así aquí contenidas las emociones. ¿Ok? Déjenme saludo. Ok. Amiga Alexa, saludos. Sergio Cortés. Hola, lluvia. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. Un abrazo hasta Colombia, Sergio. Claro que sí. Abrazo desde mi casa, Alexa. Obis. Un abrazo, amiga. Calimán Barrios. Hola, ¿qué tal? Qué milagro, Calimán. Saludos. Sergio, a veces creemos que somos seres humanos, que vamos a vivir una experiencia espiritual en algún momento, pero la realidad es que es exacto, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Me encantó. Tienes toda la razón. No lo pudiste haber dicho mejor. Somos seres espirituales transportados en un cuerpo para poder estar terrenalmente aquí. Exactamente. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Yo había hecho una lista enorme para hacer el reto hashtag cambio, genera cambio 3.3, pero no. Creo que solo son dos pasos. Si ustedes siguieron el reto oruga mariposa 2.2, se darán cuenta que hay muchos pasos porque tenemos que salir de nuestra zona de confort. Ajá. Para entrar al siguiente, se supone que ya fuimos mariposas, o sea, que ya volamos, ya salimos del capullo, ya evolucionamos un poco. Ajá. Para poder entrar al reto 3.3, que es el cambio genera cambio, creo que lo más importante es la actitud. Es complicado, yo lo sé. Es muy complicado, pero vamos a tener que empezar a meterle muy buena actitud a todo. Que no nos valga, que no sea lo mismo, que no, ah, me da igual. No, empiezan a apreciar las cosas. Eso es actitud. Actitud no nada más ante la vida, actitud ante todo lo que haces. Si estás en un lugar que a lo mejor no te agrada, bueno, mete la actitud, o sea, chin, pues ya estás acá, ¿no? Ni modo, velo de otra manera. Si tú lo ves diferente, son como los sábados, ¿no? Vas a ver otra, una realidad virtual. Entonces, empiézalo a ver diferente. Si el café, digo que a mí me encanta el café, pero si tu café salió, no sé, feo, cargado, no sé, cualquier cosa que no te agrada, métale sabor, dale buena intención. Ajá. Hace dos semanas, ¿sí fue hace dos semanas? Sí. Me fui a un curso que me encantó. Se los voy a recomendar. De hecho, me decían que hice el diplomado antes de hacer la primaria, ¿no? Entonces, me adelanté ese curso y se llama Vibración de Bacteria Arquea. Tiene que ver con biomagnetismo. Les voy a poner después un link para que ustedes asistan a estos cursos. Los imparte el señor Jaime Tamayo. Es buenísimo, buenísimo. Pero bueno, lo que voy con esto es de que era un curso que era para gente ya avanzada, para terapeutas avanzados, ajá, que ya impartían biomagnetismo, biomagnetismo, perdón, este, bueno, esto, Reiki, bueno, es todo, ¿no? Es todo una línea enorme. Yo era la más novata y dices, oh, por Dios, o sea, hay de dos. O entras con todo, aunque no sepas nada, o te sales y huyes. Y obvio, no me iba a salir, no podía huir. Yo estaba ahí. Y les digo algo, me encantó. Me encantó ese curso. La primera intención fue impulsada por mi hermana. ¿Cómo van dándose las cosas, no? Y la verdad es que le agradezco porque me empezó a iniciar en algo que no sabía que me gustaba. Que no sé si soy buena, porque apenas estoy estudiando, ajá, pero es para ser terapeuta. Me encanta ayudar a la gente. Y creo que esa parte es una parte muy buena en la que voy a poder tener la oportunidad de ayudar a la gente. Entonces, eso me motiva mucho. Y el hecho de este curso, pues bueno, nos decía, la intención es lo que cuenta. Obviamente tienes que saber, ¿no? El liberar las emociones. Uno que es tan emocional, que es así como que tan intenso. Ay, eso fue así como que, ay, difícil. Pero ahí vamos, ahí vamos. Te das cuenta que no, no es una acción que sea obligada. Que cuando tú empiezas a cambiar las cosas, empiezas a cambiar tu realidad, tu mentalidad, tus emociones, te empiezas a desintoxicar, te das cuenta que puedes cambiar. Y eso es una maravilla. Por eso, de verdad, les pido, hagan su, bueno, no me crean, así como dice el señor Jaime Tamayo, a mí no me crean, háganlo ustedes. Y ustedes díganme si les funciona o no. Pero por eso se empieza por uno, ¿no? Que fue el primero, la evolución de la oruga, la mariposa. De ahí viene un cambio que generó, obviamente generó un cambio. Y de ahí nos seguimos a otro reto que, bueno, nos vamos a ir paso a paso. Pero creo que el paso número uno, y es el que les estoy dando ahorita, es la actitud. Que no les valgan las cosas, por favor. Cambien esa mentalidad. Vean a sus amigos con cariño, vean a su familia con cariño, yo sé, pero háganlo. Ajá. Vean a su vecino, a su hermano, a su tío, yo sé, háganlo. Háganlo. Porque si ustedes esperan a que esa gente cambie, no lo va a hacer nunca. Empiecen ustedes. Ustedes disfrútenlo. Y si esa gente no lo disfruta y disfruta hacer otro tipo de cosas, sorry, ya es un problema de esa persona, porque nosotros somos responsables de lo que nosotros hablamos, hacemos, pensamos y decimos al momento. Y a veces nos ganan, ¿no? Por eso nos traen como que esos maestros. Toda esa gente que nosotros repelemos de repente, son maestros. Son maestros que nos enseñan tolerancia, que nos enseñan amor, paciencia, educación, o lo que no quieres ser, ¿no? Lo ves y dices, no, eso no. Ajá. Aprendamos de ellos. Déjenme un saludo. A ver. Calimán, igual, igual, un abrazote. Si estás en un lugar que no te agrada, métele sabor, me gustó. Exacto, ¿por qué no? Yo creo, yo creo, y ahí estoy viendo un amigo. Alejandro, salúdame. Este amigo, hace mucho tiempo, bueno, no tanto, yo tenía como que una crisis, ¿no? Así como que, ay, estaba muy triste y no comprendía y quería que las cosas fueran de esta manera. Y él fue una de las primeras personas que me enseñó que las cosas no tienen que ser así, que las cosas no son como tú quieres que sean. Las cosas son como tienen que ser y tú les vas a poner la actitud. Y eso, Alex, yo sé que estás ahí, no me estás saludando, pero muchas, muchas gracias. Esa es una parte que siempre te lo he agradecido, pero creo que me fue poniendo la vida a los maestros amorosos, a los maestros indicados, porque va cambiando tu mentalidad. Años atrás, claro que sí, Alex, dice que en él, pero claro que sí, años atrás eran unos maestros más rasposos, porque era como, no quería hacer el cambio, ajá. Me resistía, había resistencia a hacer el cambio. Hoy por hoy, desde hace siete años, les puedo decir que he ido evolucionando, pero no nada más en la actitud, también hay que meterse conocimiento, ajá. Hay que estar leyendo, hay que estar estudiando, hay que practicar lo que se dice, porque los hechos son un arte de lo que se practica y al revés, y no, no hay congruencia, ajá. Entonces, chicos, por favor, no me crean, háganlo. Ustedes prueben y díganme si sirve o no sirve, que yo sé que en esta vida todo sirve, y por algo se empieza, ¿ok? Salúdenme, nadie me contó qué están haciendo, a ver, cuéntenme qué están haciendo, cómo se la pasaron el fin de semana. Cuéntenme, por favor. Ay, me encanta el café. Cuéntenme, chicos, a ver, qué están haciendo. Hola, Rappi. Hi. Hi. How are you? Hay una frase, ¿saben también qué me gusta? Después voy a hacer como que un canal de eso, de pensamientos. ¿Qué creen que desde que tenía muy corta edad? Muy corta edad. Uh. Me gustaba anotar. Anotar mis pensamientos, mis sentimientos. De repente salían cosas así como chispas divinas. Pero lo dejé de hacer. Cuando empieza a avanzar el tiempo y tu vida, te das cuenta que, pues, sí te sirve. Sí te sirve porque empiezas a leer lo que habías escrito y eso es increíble, ¿no? Cómo estando tan triste puedes escribir cosas tan divinas y cómo estando tan feliz también. O sea, ¿por qué es tan necesaria una emoción tan extrema para poder escribir? Por eso yo creo que los poetas, escritores, directores, tienen ese tipo de emociones tan efusivas, ¿no? Porque son las que te den el arte. O sea, de verdad, cuando yo estoy normal, en paz, conmigo, pues, sí, de repente te metas un bonito pensamiento, ¿no? Pero cuando estás en la tristeza total o estás en la alegría total es cuando te renacen esos pensamientos hermosos y, guau, dices, ¿qué onda? Alejandro, trabajando y descansando un fin de semana más. ¡Qué bueno, amigo! Te quiero mucho, de verdad. Tú eres uno de los pioneros a mi cambio. Definitivamente. Obviamente hay muchos, este, que podría renombrar. Está mi hermana, está Alejandro, estás tú, está... Bueno, no debería, pero está mi propia familia postiza, mi propia familia de sangre, porque todos son maestros. Todos son maestros de vida. Pero, como les repito, algunos vienen amorosos y otros vienen rasposos, ¿ok? Pero, bueno, eso se puede ir cambiando. Pues, Calimán, pues, yo aquí en mi long time me apunto de regresar a la chamba. Excelente, Calimán, que tengas un excelente día. Chicos, me paso a retirar. Por favor, no dejen de seguirme en mi canal de YouTube. Quiero hacer una transmisión saludándolos desde ahí. Yo les aviso por el Face para que me sigan. Denle en la campanita de YouTube para que les avise cuando yo vaya a hacer una transmisión y me sigan, ¿sí? Bueno. Ok, chicos. Les deseo un excelente inicio de semana. No me despido. En la semana los veo, o a lo mejor al rato en el canal de YouTube. Todavía no sé. Pero les deseo un excelente fin de semana, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Y no olviden seguir mis redes sociales. Twitter, Yuvia Tawilán. Facebook, bueno, ya lo conocen. Instagram, Yuvia Tawilán. Y mi canal de YouTube está igual como Yuvia Tawilán. ¡Guau! Me quema el cerebro, ¿verdad? Pablo Herrera, ¿qué tal? ¡Saludos! Bueno, chicos, pues es un placer saludarles, poderles platicar un poquito. Y no dejen de seguirme. Tengan un excelente fin de semana. Ah, no es cierto. Tengan un excelente inicio de semana. Porque ya tuvieron un excelente fin de semana, ¿eh? Ya, vengan, me quiero ir. Ya quiero mi pan. Cuídense mucho, chicos. ¡Los amo! ¡Adiós!